El precandidato por el partido Arena que busca competir en las próximas elecciones presidenciales del año 2019, Gustavo López Davidson, presentó sus propuestas para encarar el resto de su campaña, en las que busca convencer a la militancia del partido. Según el empresario, la apuesta principal será resolver temas de seguridad en el país. Tenemos a mi criterio de que buscar también una colaboración extranjera, un acercamiento con Naciones Unidas para que nos colabore en un tema de un contingente policíaco que ayude a la recuperación del terreno. El Salvador está en crisis y la solución para lo que es un gobierno es darle esa paz y esa tranquilidad que al momento no se ha dado. Eliminar el impuesto de valor agregado para los medicamentos y la construcción de más hospitales especializados en el occidente, oriente y zona paracentral son otras de las propuestas de López Davidson en la rama de salud, porque asegura se debe reforzar el presupuesto de esta cartera de Estado y administrarlo de una manera más eficiente para cubrir los servicios. Eso, sin duda, la población lo va a agradecer y sería de alto beneficio para reducir también la mortalidad infantil que aún la tenemos elevadísima. Con la necesidad de mejorar el tráfico vehicular y reducir la cantidad de vehículos que circulan en el país, el empresario dice que prepara un modelo de metro aéreo que asume al mejoramiento del transporte público por medio de concesiones. Las elecciones internas en el partido Arena se realizarán el próximo mes de abril, con imágenes de Juan Castellanos Néstor Hernández, Noticiero Hechos.